En esta formación se encuentran participando más de 100 niñas y niños de diferentes sectores de la ciudad de Barcelona. Hoy estamos realizando una práctica de rutina de una brigada infantil y juvenil que pertenece a la policía del municipio de Simón Bolívar y a la vez siguiendo la instrucción reiterada que ha hecho el presidente de la república con relación a abordar a la juventud en los barrios, en los diferentes cuadrantes de seguridad y paz que nosotros estamos manejando y por eso es que nosotros tomamos entonces la decisión a través de la alcaldía del municipio de Simón Bolívar mediante la policía de intervenir las comunidades en este plan de prevención, un plan de prevención permanente que consta en inculcar la disciplina a los niños desde los 6 a los 17 años incorporándolos a un plan que lo llamamos brigada juvenil e infantil luchadores por la paz. Padres y representantes comentaron de esta iniciativa que brinda el gobierno bolivariano. Soy representante de uno de los chicos de aquí de la brigada infantil juvenil luchadores por la paz. Estoy apoyando este tipo de proyecto porque considero que nosotros a los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes necesitan un apoyo sólido no solo de padres y la madre sino también de personas adultas responsables capaces de lograr e iniciar objetivos y resaltar los valores en cada uno de ellos. Aquí se fungen varios sectores, zona industrial, villas olímpicas. Me siento muy orgullosa de que mis hijos pertenezcan a la brigada de Poli Bolívar, luchadores por la paz, una academia que tiene mucha disciplina, responsabilidades y todo eso. Muchachos que sacan un buen pensamiento, un buen camino para que sean policías o lo que ellos quieran hacer en un futuro. Este tipo de beneficios que realiza el gobierno revolucionario nació en nuestro país para quedarse, con el fin de formar hombres y mujeres capaces de defender y honrar nuestra nación. En la Cámara de Ronald Sifontes, reporto para ustedes, Jesús Velásquez, Óptica Nacional.